La crisis social y cultural en Europa, los países más prósperos de la tierra, invadidos por la pobreza espiritual, los movimientos funk, la pornografía, el aborto libre y la destrucción de la familia, un tema apasionante y polémico, opinan escritores, sociólogos y políticos. La amenaza del SIDA, el alcoholismo en la juventud y el aumento del suicidio, una realidad que subyace tras la riqueza de un mundo satisfecho. El destape español, la zona roja de Ámsterdam, los barrios Pigal en París y Cristianía en Copenhague. Un reportaje del periodista Santiago Pavlovich. Jueves, 21.30 horas. Chile y el mundo al estilo de... Informe especial.